Música Ven aquí Timo, ven Ven Mira como salen estrellitas Timo, se hace de noche me parece Mira, mira, escúchame Es infinito Es infinito el tiempo Vale, ¿qué? Mira, vamos a, si vamos a hacer una pelea Vamos a hacerla bien Ya, dale, pues Mira, toma, para que ocultes tu fea cara Y yo, vamos a pelear ahora Tú tienes eso de una vaca Porque tienes la Eres como una vaquita, ¿verdad? No, no Eso te pasa por insultarme Soy Nora del futuro Y vengo a decirles Que pueblo chocolate Y vas a ir disfrutando Por ti mismo, sí Y ahora soy un robot Mira, mira Hola, soy Morada No, pero ¿Sabes qué es lo bueno, Morada? ¿Sabes qué es lo bueno, Morada? ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Qué? Que no vamos Que de ahora en adelante Mientras tengas esa máscara No vamos a sufrir más de los ojos ¿Sabes qué es lo mejor? Que mientras ahora tengas esa máscara Ya vamos a saber que eres tú Ah, no, verdad Ya con Sin máscara o con máscara Sabemos que estás gordito Ah, pero A ver, mira Mira la diferencia Mira, mírame Yo soy Morada del futuro Y vengo a decirles El futuro ¿Qué? ¿Qué quieres? A ver ¿En cuántos días voy a llegar al millón? Digo el futuro Pero tampoco hago milagro No, pero tienes que calcular No, no Yo digo que el tiempo Voy a calcular el tiempo que se vaya la lluvia Mira, la lluvia se fue ¿Pero por qué hablas así? ¿Por qué estoy bien? ¿Por qué soy mora del futuro? ¿Pero estás hablando? ¿Qué malo abuelito? ¿Actividad? Ah, bueno No sé Ah, ya Cállate pues Estoy haciendo una voz de mora del futuro Déjame, por favor ¿Qué? Oye, mora ¿Qué? ¿Sabes qué siento en mis ojos? No tienes ni ojos con esa máscara No tienes ni ojos con esa máscara ¡Tengo uno! Tengo un ojo ¡Qué triste! Oye, oye ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué siento con mis ojos? ¿Qué? Siento vida ¿Por qué no se me queman al verte? ¡No! ¡Mora! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Stop! ¡Stop! ¡Mora! ¡Mora! ¡Mora, please! Mira, Timo ¡Dime! ¡Ay, no! ¡No! ¡Eso no! ¡Mira, Timo! ¡Mora! ¡Te me calmas, Timo! ¡O te me matas! ¡Eso! Por tratar De decirme Que soy Fea Soy mora del futuro ¡Porque estoy con máscara! Yo soy bonita Mita siempre me dice que estoy bonita A ver, quítatela ¡Ay, no! Me voy ¡Qué bonita! ¿Verdad, chicos? En los comentarios ¿Qué piensan de eso? ¿Piensan que yo soy bonita O que Timo es feo? Díganmelo en los comentarios Por favor Yo soy un gordito bonito No, no es verdad Eres un gordito feo Hay gorditos bonitos Y luego está Timo Que es el feo Hay que ser feos Con personalidad de bonito Ya dijo que está feo Ya, Timo ¿Vamos a pelear o no? Bueno, dale ¡Uno! ¿Tienes la espada? ¿Tienes la espada ya? Tengo la espada ¡Ven, ven, ven! ¡Vale, vale, vale! ¡Ven! ¡Toma! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! Me acabo de acordar Que no tengo spawn point Por si acaso muera ¡Ya está! ¡Tres! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! Eres ¡Qué tramposo eres! ¿Qué te voy a dar, tonto? Si me acabas de gastar toda la vida Me quedaban dos corazones Pero ya te quedan todos los corazones ¿Sabes? Tengo dos corazones y no sube ¿Tú sabes por qué es que no suben mis corazones? Es porque, no sé, cosas de la vida Mira Ah, ahora sí Dime Una flor para una tierra Ah, pero pone la tierra, tonto Ahí Ahí, ¿sabes? ¡Qué bonito! No, yo no soy la tierra ¡Deja de tratar de hacerme, Willy! Que luego te pueden dislike en los videos ¡Tonto! ¡Qué mora! ¡Entiende! ¡Me quedo muy feliz! ¿A quién le hablas? ¡Estamos hablándole aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Por favor! ¿Qué? Escúchame, entiende No quiero entender nada de ti ¡Estás muy fea! ¡Oye, estás muy fea! ¿No entiendes? ¡No! ¡Chicos! ¿Verdad que no? ¿Verdad que lo que está Tiene ahorita esa envidia De que a él nadie lo quiere? ¡Ven! Yo nunca me fijaría en ti Estás muy fea ¡Ah! Vale, no me importa Y así dices ser mi mejor amigo ¿Verdad? Y así que desearías estar con un gordito Como yo Y así dices ser mi mejor amigo ¿Verdad? Me dame un abacho No, no quiero nada Me voy No quiero nada No quiero nada Me voy ¡No! ¡Te vienes! ¡Ven! ¡Ata que me des un abrazo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡O te hago boom! ¡Timo boom! ¡No tienes montería! ¡Me quedo aquí hasta que me des un abacho! ¡Ven eso! ¡Te hago boom! ¡Timo boom! ¡Ah! Bueno, tome ¡Mora! ¡Último boom! ¿Qué? Por favor, mora Un abacho Y después ¡No! Un enderman Un enderman ¿Qué? Un enderman Apareció de la nada No lo mires a los ojos ¡Miremos! ¡Miremos! ¡No, no, no! ¡Te va a matar! ¿Por qué? Yo lo estoy mirando Y no me haces nada Se ahogo Se ahogo en el agua ¡Corre! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Nabacho! ¡Mora! ¿Qué? ¡No! Yo quiero un abacho Es mi mejor amiga, bebé Yo no quiero ¿Dónde estaba esta pelatera? Por aquí, ven Bueno, me quedo aquí sentado ¡Ven, Timo! Ven, no seas tonto Apúrate, pues ¿Qué me está siguiendo esa tipa? Espérate Espérate, me está siguiendo Me quedo tan violenta con la gente Es que se me quería Me quería atacar ¡Ven, ven, 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 tonta! Hay una cosa allá toda fea ¡Ah! ¡Vale adelante! ¡Es una bruja! ¡Espera! ¡Mora, Mora! ¿Qué? Yo me quedo aquí Porque a mí me da miedo las brujas ¡Ve tú! ¡No, pero no! Si ni siquiera has hablado con ella Y si es amigable ¡No seas tonto! ¡Mora! A mí me da miedo las brujas ¡Yo me quedo! ¡No, ven! ¡Ay! Mira este hombre ¡Hola, hombre! ¡Chao, hombre! ¡Se fue! ¡Mora, ven! ¡Timo, ven! ¡No seas tonto! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No voy a ser capaz de hablar con la bruja! ¿Por qué? ¡Mora! ¿Qué? Porque es imposible ¡No, ven! Mira, mira Yo tengo que hablar con ella ¡Ven! ¡Hola, señorita! ¿Cómo está? Quería decirle que mi amigo Te tiene un poco de miedo Porque cree que eres mala ¿Verdad que no eres mala? ¡Ya! ¡Soy una bruja! ¡Soy una bruja! ¡Soy la bruja del 71! ¡No, esa es la del chavo! ¡No seas mentirosa! Bueno, soy la del pueblo chocolate ¿Qué quieres? Eh... Mi amigo dice que te tenía miedo ¿Verdad que no? ¡Ah! Mira Te voy a explicar una cosa ¿Ok? Te voy a explicar algo Pero es algo muy complicado En esta vida Porque la humanidad Es así de complicada ¿Vale? Soy una bruja Y quiero volverte bonita Mira Misca Musca Mickey Mouse Ahora eres más guapa Ah, sigo siendo yo Y ya estoy bonita Quítate la máscara Y vas a verte guapa Pero sí Sigo siendo yo Y ya estoy bonita No, no soy una bruja versera Para nada Esa no es guapa Porque lo digo yo Ya Yo soy la bruja Ah, ¿no tienes algo que darme? Mira Te voy a contar algo Vale Ajá Te voy a dar algo ¿Vale? Ajá Pero tienes que Tienes que saber usarlo bien Ajá Porque lo que te voy a dar Tiene mucho poder No viene de ti Viene de Puff De atrás No ¿Qué efectos especiales tiene? ¿Y esto qué hace? Eso Jamás se lo tires Bueno Tíratelo A un hombre cualquiera Ah Creo que has cometido El más grande error de tu vida No, no No he cometido ni un error ¿De qué estás hablando? Vale Pues Disfruten esa poción Yo me Me quedo aquí Nos vemos Vale Bye Timo 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 Despierta Ven Ven Tonto Ven Vamos Ah no Era por acá No Lo siento Señorita Ven Timo Vamos ¿Qué? Se hace de noche Otra vez Se nota que está todo controlado ¿Verdad que sí? Ay Timo Versero ¿Qué? Mora Estás muy guapo ¿De qué estás hablando Timo? Mora ¿Qué? ¿A ti te gusta Vita? ¿Qué son esas preguntas tonto? ¿Qué estás hablando? Porque yo estoy Yo puedo dejar a Dulce por ti Si quieres ¿De qué estás hablando? Timo Deja de Deja de ser tan tonto Ven Ven ¿Qué? Ven Tienes unos ojos muy bonitos ¿Ah? Mora Tienes una sonrisa encantadora Timo Timo ¿Qué te pasa? Mora Mora Tu pelo es único En el mundo Mira ¿Qué? Estás muy hermosa Mora Timo ¿Qué te pasa? Si hace rato estabas ¿Me das un abrazo Mora Timo ¿Estás bien? ¿Estás con fiebre? Me das un abrazo Timo ¿Pero qué te pasa? Estás muy guapa Mora Chicos ¿Qué le pasa a Timo? Porque él estaba diciéndome primero fea Y ahora me dice que estoy Timo ¿Qué te está pasando? Mora Mira las estrellas Dime qué te parecen No veo nada Solo veo Bueno ¿Qué te parecen las estrellas Mora? ¿Qué? Ah ¿Qué te parecen? ¡Uno! ¿Pero qué hace esa señora aquí Mora? ¿Qué hace? ¿Bruja? ¿Qué pasó? Estabas por aquí ¿Qué pasa? ¡Bruja! Una pregunta Mi mejor amigo Antes estaba tratando Así todo feo Y ahora me está tratando Súper bonito ¿Qué le pasó? Era la idea ¿Por qué? Quería Quería Ponerte tu vida En miseria Ay qué mala es O sea que El que le gusta a mi mejor amigo Es que me vea Hace una miseria Es una miseria eso Tú solamente Créeme Ya Yo una vez probé Esa posición Pero para él No para mí No Pobrecito Él es el que va a sufrir ¿O no? No Él la está pasando bien Créeme Créeme Oye Mira Vale Si quieres quitarle la poción Solo me te doy una opción Sí Derrotarme O derrotarme Eso es todo No te puedo dar ninguna más opción Pero ¿Pero cómo? ¿Cómo la derroto? Y Nos vemos En la escuela Pero ¿Qué? ¿Ah? ¿Mora? ¿Qué le pasó? ¿Se fue? ¿Qué? ¿Qué pasó? Se fue Se teletransportó a la escuela Según dice Timó Espera Dime Dime Siéntate un momentito Conmigo Dime ¿Qué? No te había dicho eso nunca Pero ¿Qué? Desde el primer día En el que te conocí Empecé a sentir cosas No Espérate Espérate Timo Tengo que ir a la escuela ¿Dónde está la escuela? Tengo que ir a la escuela Tengo que salvar a Timó Timo Espérate Te tengo que salvar Te prometo que te voy a salvar Espérate por favor No ¿De qué? ¿Pero de qué me vas a salvar? Te voy a salvar Te voy a salvar Mira este hueco A qué profundidad No lo arreglamos ¿Dónde está? ¿Pero qué pasó? Olo Hay una cosa allá No lo veo ¿Dónde está? Mira Pones Pampo Un momentito Por favor Por favor ¿Dónde está? Mírame 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 lo huevo que estoy ¿Ya estás viéndome? Sí Vale Te veo Te veo flotar ¿Dónde? ¿Qué? Ahí está ¿Qué? Aquí está la bruja Mora Yo te amo No Aléjate Timó Te voy a ayudar Te voy a ayudar Te voy a defender Espérate Ahí está Mora La he derrotado Pero no puedes Contra mí ¿No? ¿No botó algo? Tengo algo en mi inventario Mora Aquí está Yo la tengo Ahí está Ah vale Esta será la posición A ver Timo ¿De qué? Timo Mora Eres hermosa No Toma Ven Te destruyo otra vez Bruja No te preocupes Yo te destruyo otra vez Sí, sí Ya está Ven Ahora sí Timo Ven Ven aquí Ven Sígueme Sígueme Ven Ven Timo Pero ven Tómate eso ¿Por qué te lo digo? Pero Mora Yo te amo ¿Por qué? ¿Qué te tomes eso? ¿Pero para qué voy a tomar? ¿Qué te lo tomes? Digo Pero Vámonos Pero si me das un abrazo Me lo tomo ¿Qué te lo tomes? No me peguen Por favor ¿Qué? ¿Pero qué haces aquí? Fea Tampoco exageres No, somos mejores amigos Cálmate Ay, te amo No voy a Oye ¿Ya estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Estás bonita Pero a la vez fea No sé ¿Qué pasó? Ah, volviste a regresar Te vi Pero Pero ¿Dónde regresé? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de De lo que pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué? No se acuerda Menos mal Así no tengo Que explicarle otra vez Ay Ya, no Chao Me voy a tu casa Porque se está haciendo de noche ¿Verdad que sí? Versero Venga aquí Verso herman Ven aquí Vamos a tu casa Verso herman Ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!